¿Qué es el Departamento de Educación? ¿Qué es el Departamento de Educación? Las de siempre no. La tecnología llegó al aula. Las comunicaciones empezaron a ser decentes allá por hace unos cuantos años. El elaborar contenido multimedia cada vez era mucho más sencillo por parte de un usuario final. No había que ser técnico, no había que tener grandes conocimientos. Había programas de edición muy sencillitos que nos permitían a cada uno cacharrear e ir generando contenido multimedia con el que los alumnos y las alumnas pudieran interactuar. Y a partir de ahí empezó a haber un boom en la implantación de entornos virtuales de aprendizaje. Hay varios softwares que dan solución a este tema y entre ellos uno de los más implantados es Model. En ese momento el Departamento de Educación puso en marcha un plan de sistemas que daba solución a diferentes casuísticas y entre ellas estaba el implantar una plataforma corporativa que permitiera a los centros hacer uso de tecnologías de este estilo. Tras hacer un estudio de qué diferentes productos podían dar soporte a este tema de e-learning, se seleccionó Moodle y se empezó la andadura. Allá por el 2009, con la versión 1.9, muy vieja a fecha de hoy, aunque está todavía en marcha y muchos todavía la están utilizando. Empezamos con esa versión. Hemos estado como una especie de tres o cuatro años trabajando en esa versión, aunque por detrás hemos ido haciendo otros pinitos para ser capaces de poneros la nueva versión en marcha. En esa versión trabajaban unos 315 centros. Cada uno tenía su islita, su espacio y ahí iban subiendo sus cursos, los alumnos iban entrando y las infraestructuras, las máquinas que daban soporte a todo eso eran 22 servidores para esos 300 y pico centros. Tuvimos que hacer una adaptación en el Moodle para que cada uno viera solo lo suyo y no viera lo de los demás. Vimos que no era viable dar una instalación de Moodle para cada centro. Costaría muchos recursos mantener eso. Y entonces, a raíz de ahí, hicimos un estudio de cómo sobre la 1.9 podíamos aislar a cada centro. Utilizamos en ese momento, el planteamiento fue utilizar el concepto de categorías para que cada centro fuera una categoría y a partir de ahí cada centro pudiera gestionar sus cursos. Pero como todo en esta vida, pues tiene problemas, toda solución, pues al final la pones en una balanza y puedes evaluar los problemas y las ventajas que ofrece. Y esta solución traía unos problemas por detrás, unas restricciones. Entonces, una de las cosas que además muchos centros sufríais es, joder, yo tengo mi Moodle y no puedo gestionar muchas cosas, no puedo personalizarlo. Cosas incluso a veces muy básicas, muy simples. Hacíamos que todos entrarais por la misma ventana de login y decíais, jo, pero si yo ya sé de qué centro soy. Lo primero que tengo que meter a parte de usuario y contraseña es provincia, municipio y colegio, centro. Eso crujía. Algunas funcionalidades de base, como el tema de poder entrar en el Moodle como invitado, estaba restringido. Entonces, en algunos centros nos comentaban, jo, yo quiero igual dejar algún curso abierto de cara al público, pues igual para los padres y las madres que entren. Es que no puedo y claro, no les voy a crear una cuenta a todos. Y una de las cosas que nos ató la solución que implantamos de multicentro era que la posibilidad de migrar de versión en esa plataforma era muy costosa. Lo que casi, casi, casi acababas provocando es que fuera imposible. A raíz de esas problemáticas y viendo cómo el Moodle iba avanzando, iba ofreciendo nuevas versiones y nosotros estábamos en la versión 1.9, empezamos a revisar el planteamiento de solución que teníamos. Y empezamos a ver cómo poder poner en marcha una nueva solución para que los centros pudieran trabajar con la versión más actual de Moodle o casi la más actual. De ahí pasamos a la versión 2.4 de Moodle, fue uno de los trabajos que hicimos el año pasado, donde entraron a formar parte unos 100 centros. Para esos 100 centros teníamos 6 servidores de Moodle con la versión 2.4 y aquí ya cada uno tiene su propio Moodle y cada uno es propietario de su propio Moodle. Y puede gestionarse casi todo. Luego os cuento qué parte no se puede gestionar, pero prácticamente todo. Al entrar en esta nueva solución, una de las cosas que se asegura es que vamos a ir actualizando de versiones el Moodle. Es decir, que no nos vamos a quedar obsoletos en una versión 2.4 durante cinco años, sino que ya se ha pensado en un plan de migración. Y en Semana Santa, de este año, ya hemos pasado de la 2.4 a la 2.7. Hemos hecho un plan de migración, hemos aprovechado un poco ese parón que hay esas dos semanas, que siempre hay un poquito menos de trabajo en Semana Santa, y hemos pasado a la versión 2.7. Ahora mismo, en la plataforma hay 286 centros que están empezando a cargar sus nuevos cursos de cara al curso académico que viene. Y ya no tenemos seis máquinas, sino que ya hemos ampliado a 23. Entonces, esa es la situación actual. ¿Qué hemos ganado? Pues lo que os decía. Hemos ganado, por un lado, en que los centros vais a ser mucho más autónomos, vais a poder configurar y personalizar vuestro Moodle. Ya siento interrumpirle, pero es que te quedan todavía 15. Acabo de recibir un mensaje que el hashtag Moteu15 es el cuarto trending topic en castellano hoy a la mañana. No sé qué estáis haciendo, no sé qué, no paráis la leche, pero trending topic en el puesto número 4. Ahora, a partir de aquí, puedes seguir, pero por favor, tuitear un poquito más para que lleguemos al número 1. No hace falta, ¿eh? A los que queráis. Vale. Otra de las cosas que hemos quitado es esa página que os decía de seleccionar provincia, municipio, centro. Vale, no. Ya cada uno tiene su entrada, ¿vale? Con su logo, su cabecera, lo que vosotros queráis. Y ahí van a entrar vuestros alumnos y alumnas, las familias, a quien vosotros queráis dar acceso. ¿Vale? Las funcionalidades base están disponibles. ¿Vale? Es verdad que quizá no tengamos todas habilitadas. Os cuento. Hay algunas partes de la configuración que son más de sistemas, por ejemplo, servidor de correo electrónico que utiliza el Moodle para mandar correos, directorios del servidor que utilizamos, o sea, cosas que son propias de la propia instalación que normalmente nos vamos a dejar acceder a ellas, ¿vale? Porque un mal cambio o una modificación en esas propiedades haría que el Moodle no funcionara correctamente. Entonces, esa parte la gestionamos desde el soporte técnico, ¿vale? Pero el resto de cosas de personalización, por ejemplo, la cuenta de correo desde la que se mandan los mails, ¿vale? El mensaje de bienvenida, el cómo cargo los cursos, cómo creo los usuarios, ahí ya cada uno decide porque es su propio Moodle. Entonces, os podéis encontrar con que alguna de las funcionalidades no esté habilitada. Y ante eso, ¿qué hacemos? ¿No se va a habilitar? No, no. Ahí estamos, ¿vale? El equipo técnico, os pedimos ese feedback, ¿vale? Y os pedimos que a través de los berrichegunes nos hagáis llegar esas peticiones para que entre todos vayamos haciendo que esta plataforma vaya creciendo y vaya dando más funcionalidad. Una de las cosas que estamos haciendo ahora es hacer un estudio de los plugins que Moodle 2.7 pone a disposición, ¿vale? De la comunidad educativa. Tenemos unos cuantos instalados, ¿vale? Y queremos ampliaros funcionalidad e instalar nuevos. Ahí lo mismo. Hace cosa de dos meses un centro vio un plugin que consideraba que era interesante, lo estuvimos mirando y lo que hemos hecho es implantarlo para todos los centros, ¿vale? Eso sí, os digo, lo que hagamos para un centro va a ser para todos. Por lo tanto, si creamos aquí una comunidad del Moodle del departamento en el que vayamos recibiendo vuestro feedback, vamos a conseguir ganar todos, ¿vale? Porque lo que hagamos para un centro va a ser trasladado a todos de manera automática, ¿vale? Y lo que también hemos metido es asegurar que vamos a ir haciendo actualizaciones periódicas del software que da Moodle. O sea, del Moodle, ¿vale? No nos vamos a quedar en una versión 2.7 durante cinco años, sino que hemos establecido al menos una actualización anual, ¿vale? Y como máximo dos, ¿vale? Era lo que antes comentabas, ¿no? Que normalmente Moodle suele sacar nuevas versiones cada seis meses. Entonces, en base a eso hemos establecido ese mismo criterio de actualización. Quizás nunca vayamos a ir a la última, ¿vale? Por ejemplo, ahora ya está la 2.9 en marcha y estamos en la 2.7. Siempre vamos a buscar una que sea la estable, ¿vale? Sois muchos centros y lo que no queremos tampoco es por ir a la última, 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 todo correr, que haya algún pequeño bug y que eso haga que el servicio no sea adecuado, ¿vale? Y la verdad que yo poco más tengo que contaros mi principal objetivo de presentaros la plataforma era contaros cómo hemos podido evolucionar, ¿vale? Que no nos hemos quedado ya en la versión 1.9, que vamos a ir migrando y actualizando la plataforma y que necesitamos de vuestro feedback con el objetivo de ir poniéndoos nuevas funcionalidades. Para aquellas personas que, por lo que sea, dicen, joder, pues yo no tengo Moodle o tengo un Moodle que está en una plataforma que tengo que pagar por hacer uso de ella, joder, si el departamento me da esta, pues igual me puedo ahorrar en estos tiempos en que tanto hay que ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Pues muy fácil, a través del Berrichegune, os ponéis en contacto con el Berrichegune, les decís que queréis tener un espacio en nuestra nueva plataforma y el Berrichegune nos lo va a hacer llegar, ¿vale? Al equipo técnico nos va a decir que tiene esa petición y os haremos llegar vía mail los datos de acceso, ¿vale? Y unas guías bastante básicas para que podáis poner en funcionamiento vuestro Moodle. Otra pregunta típica que nos suelen hacer es, tengo la 1.9 y tengo ahí, yo qué sé, no sé cuántos cursos, ¿qué hago con ellos? Vale, en su momento, cuando empezamos a hacer el trabajo para ir de la 1.9 a la 2.4, estuvimos revisando la posibilidad de que automáticamente pasaramos esos datos, ¿no? Que teníais en la 1.9 a la 2.4. La verdad es que hicimos varios procesos de prueba y ninguno nos aseguraba al 100% que pudiéramos cargar esos datos. Estuvimos viendo diferentes alternativas, estuvimos mirando con Moodle cómo hacerlo, ¿vale? Pero vimos que, claro, el salto de la 1.9 a la 2.4 era muy grande, en especial en los datos que se generan asociados al alumno, ¿vale? Todos los foros, toda la participación en foros, toda la participación o respuestas en resultados, ¿vale? Las tripas de Moodle habían cambiado de manera considerada. Entonces, la manera en que hemos planteado ese traspaso es en que podáis reaprovechar el curso a nivel de teoría, ¿vale? A nivel de recursos, ¿vale? La información del curso como tal, ¿vale? Los recursos, ¿vale? El libro, los documentos que hayáis subido, ¿vale? Entonces, lo que os proponemos es que una vez que vosotros cerráis un curso, que ya no hay más interacción con el curso, limpiáis de datos del estudiante, del alumnado, hacéis una limpieza, ¿vale? Que eso Moodle te lo permite automáticamente, hacéis una descarga del curso y lo cargáis en la nueva plataforma. Y a partir de ahí ya empezáis a trabajar con la 2.7. De la pregunta de Mónica, ¿y pierdo los datos del curso anterior del alumnado? Sí, no los podemos guardar, ¿vale? Los tendréis que descargar para mantenerlos. Pero os digo, son datos de ese curso para esos alumnos, ¿vale? Toda la información del repositorio del curso podríais pasarlo luego al otro Moodle y para el nuevo curso académico empezará a funcionar, ¿vale? Entonces, entiendo que también estamos en un buen momento porque estamos cerrando un curso académico. Vamos a empezar, bueno, vamos a empezar, estáis ya preparando el nuevo. Entonces, si estáis en esa situación, yo creo que es el momento de que empecéis a pasar vuestros cursos a la nueva plataforma y de cara al arranque del curso académico que viene estar ya en la nueva, ¿vale? No sé si queréis preguntarme algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!